respecto de esta medida, pero también le hemos consultado de algo que es muy tradicional, que es el gran festejo de los trabajadores del comercio, claro, que siempre históricamente tuvieron una cena, Sol, tienen una cena que es ejemplar. Sortean motos, autos, viajes a Cancún, a Miami. ¿En serio? ¿A Cancún? O sea, es una locura los festejos que hace el empleado de comercio. Bueno, hablamos con Darío Nieto, no sé si ya está disponible, ustedes me dicen. Sí, está. Yo hice la introducción, no sé si... Sí, 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 el titular del Sindicato de Empleados de Comercio de La Rioja, quien, bueno, un poco hablaba de esto. Y te contó también del tema de los supermercados, vuelven o no vuelven. No se habla del tema, es como la canción, ¿vió? La canción esa que dice, ¿no se habla de Bruno? Hay una canción de una película que... Sí, de Encanto. Encanto se llama la película. Y hay un personaje del cual la familia no quiere hablar. Dice, no, no, no se habla de Bruno. Bueno, para el Centro de Empleados de Comercio y para el empleado del comercio, no se habla del domingo. No existe más el domingo como jornada laboral. No existe más. No existe más, sépanlo. No va a volver, por lo menos, si dependiera del trabajador y del sindicato, el comercio no va a abrir más en La Rioja los domingos, por lo menos es lo que tiene como planteo el sector. Bueno, escuchamos. Escuchamos a Darío Nieto, quien hablaba respecto del día no laborable, de la fiesta y además también de qué va a pasar los domingos. Bien, Darío, comentanos cómo se hace suelta finalmente que va a ser la jornada no laborable del Día del Trabajador de Comercio. Exactamente, Rafa. Mira, como todos los años, se llega a un acuerdo, hace varios años ya, se llega a un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio FAESI y las cámaras empresariales. El Día del Empleado de Comercio es el día 26 de septiembre. Entonces, en esta oportunidad se traslada, del día jueves se traslada para el día lunes 30 de septiembre. Es así que nosotros también, organizando ya toda la fiesta, todo el mes de septiembre para nuestros empleados de comercio, con muchas actividades como ellos se lo merecen. Y mañana estaremos viajando a la ciudad de Chepes, en donde también organizando la fiesta para nuestros compañeros de la ciudad de Chepes, Chamical y en Aymogás. ¿El gran festejo cuándo va a ser el día? El gran festejo para los empleados de comercio de nuestra capital va a ser el día 26 de octubre. El día 26 de octubre. ¿Por qué? Porque nosotros todos los años fue una lucha, digamos, de poder llegar a un acuerdo con Rogelio Garay, un amigo, Rogelio. La verdad que estuvimos en la larga charla para poder llegar a un acuerdo y poder hacerlo un día sábado, ¿no? En esta gran fiesta. Sabiendo que hay muchos empleados de comercio que tienen actividades al otro día, cuando se hacen el día domingo, en esta oportunidad va a ser el día sábado. Por eso conseguimos, para hacerlo el 26 de octubre, que sería día sábado, hacer la gran fiesta como se lo merecen nuestros empleados de comercio, con una gran cena show, con muchos premios. La verdad que todos los años, como lo tenemos acostumbrados a nuestros empleados de comercio, Rafa. Bien, Darío, una consulta. O sea, que la jornada del 26 se va a trabajar normalmente y va a ser no laborable el día 30. Exactamente, exactamente. Así va a ser. Bien. Ahora, ¿cómo se está trabajando en el interior? ¿Cómo es la respuesta de los empleadores respecto, bueno, a lo que está reglado, ¿no? ¿Cómo es la respuesta de los empleados normados en virtud de lo que tiene que cobrar cada trabajador? Es una lucha constante. La verdad que nosotros, eso sí, agradecerle a la Secretaría de Trabajo, que conjuntamente con nuestra Secretaría Gremial y nuestros apoderados legales, están trabajando casualmente todo este mes de septiembre, trabajando en el interior. Trabajaron en la ciudad de Chepes, la semana próxima pasada fue en la ciudad de Aymogasta, y les quedaría en la ciudad de Chamicar. La verdad que sí. ¿Se logra, le digo, que la patronal pueda ajustarse más o menos a lo que dicen los números? Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Hay muchas falencias, pero yo creo que la presencia de nuestro sindicato, la presencia es muy importante, el apoyo para nuestros empleados de comercio. Son ellos los que, por ahí, también hacerlo, nosotros lo hacemos saber a los empleadores, que son el pilar fundamental para que la empresa esté de la mejor manera. Por eso es que nosotros luchamos, es una lucha digna. La lucha digna es saber que tengan un salario digno, que son derechos adquiridos durante tanto tiempo y tantos años, a veces, de algunos compañeros, que la verdad que se lo merecen. ¿En cuanto a la pauta salarial, cómo vienen trabajando con el comercio local, Darío? Y la verdad, Rafa, nosotros no somos ajenos a la situación económica de nuestro país, en nuestra provincia, pero la verdad que eso sí, nosotros valoramos el apoyo condicional de nuestro secretario general a nivel nacional, don Armando Cavalieri, que en este año fue diferente a otros años a donde se hacían las paritarias una sola vez en el año. Es la tercera oportunidad que se hace en los acuerdos. Y la verdad que terminando en el mes de agosto, el segundo tramo, y ya quedarían los tres meses para hasta diciembre, el último arrelo. Que en este mes de septiembre, casualmente, se junta con las cámaras empresariales nuestro secretario general para el último acuerdo. Bien, que más o menos, ¿cuánto estaría persiguiendo un trabajador del comercio? Y hoy en la actualidad, le comentaba a unos colegas de ustedes también esta mañana, que un empleado de comercio sin antigüedad, en categoría B, está en 852 mil pesos más o menos. Bien, ¿y eso se cumple por parte de los comerciantes? Eso nosotros lo hacemos cumplir, nosotros la idea es hacerlo cumplir. Estamos trabajando gordamente, como le decía, con la Secretaría de Trabajo, nuestra Secretaría Gremial, apoderados legales, para hacerlo cumplir. Hacerlo cumplir porque nuestros empleados de comercio se lo merecen. Terío, en la última, se habla mucho, se consulta respecto a qué va a pasar con el día domingo. ¿Los supermercados, los comercios van a volver a abrir o ya es un tema cerrado para ustedes? Mirá, Rafa, para nosotros ya es un tema cerrado. Nosotros siempre agradecemos, fue una lucha constante de hace muchos años. Y la verdad que para nosotros es un tema cerrado porque también nosotros agradecemos mucho en ese momento a nuestro gobernador, Ricardo Quintela, que en esa oportunidad nos dio un apoyo constante para nosotros, para nuestros empleados de comercio, porque la verdad que nosotros le planteábamos la idea de que nuestros empleados de comercio también tengan su descanso dominical. Él lo supo escuchar y la verdad que quedó desde ese momento. Para nosotros es un tema cerrado, saber que tengan el descanso y nos lo hacen saber nuestros empleados de comercio, Rafa, que estar en familia, tanto tiempo y tantos años, hay muchos empleados de comercio, empleados de los supermercados, que están trabajando y trabajan hace muchos años y por ahí se pierden muchos momentos tan importantes como es la familia. En estos momentos, estos tiempos tan difíciles como estamos viviendo que nuestros empleados de comercio puedan compartir con sus familias. Esa era la idea y la verdad que a nosotros nos pone muy orgullosos de eso. Con lo cual no se mueve para nada el día domingo, sigue sin actividad comercial. Exactamente. Para nosotros es un tema cerrado. El descanso dominical, nuestros empleados de comercio se lo merecen. Es por eso que seguimos la lucha. Bueno, ahí estaba, ¿no? Absolutamente convencido Darío Nieto de esto que se dio en pandemia. Lo hablábamos fuera del aire con Rafa recién, que La Pampa y La Rioja son las únicas dos provincias del país en las que los supermercados no abren los días domingo. Esto, bueno, tiene que ver con una medida que se tomó en pandemia y que después, cuando se quiso retomar la conversación, dijeron, no, definitivamente los domingos no se trabaja. Los domingos los empleados de comercio en La Rioja no trabajan. Y esto, bueno, viene, bueno, desde hace ya un tiempo largo, que, bueno, finalmente se termina consolidando la medida y ahí lo comentaba también Darío Nieto, pero, bueno, la consulta inicial fue cómo iban a trabajar el próximo día del empleado de comercio y él un poco hacía hincapié en que se, bueno, modificó el día del empleado que se iba a festejar el 26 de septiembre, que en realidad está estipulado por la ley 26.541, pero, bueno, la federación a nivel nacional anunció que este año se va a celebrar el 30 y lo que nosotros queríamos conocer era, bueno, cómo se va a trabajar en La Rioja, si La Rioja iba a adherir a esta medida y él, indudablemente, bueno, contestaba eso, que también, bueno, por supuesto se adhieren, que está trabajando, bueno, el gremio también o el sindicato en la fiesta que van a realizar como todos los años y que, en definitiva, bueno, se busca que todo el empleado de comercio tenga esta remuneración que, de base, es 852.000 pesos. 852.000 pesos. Bueno, entonces, veremos qué termina pasando, Sol, porque, indudablemente, será el sábado 26 de octubre la gran fiesta. Le quise sacar datos a Darío y, no, la prenda. ¿De quiénes van a estar? ¿Cómo va a estar la modalidad? Lo que sí sé que va a haber un importante grupo de música cuartetera a nivel nacional, si pude pispiar, pero no me quiso dar más datos. Lo que sí coincido plenamente con lo que vos decías, Sol, tajante, no le entra tierra, no hay discusión, tema sellado, dice Darío, el tema del domingo. Bueno, está bien. De todas maneras, es un dato este, ¿no? Que La Rioja y La Pampa son las únicas provincias que no atienden los domingos los empleados de comercio. Bien, bien, bien.